Y yo le añado, los de abajo contra los de arriba. Porque los de arriba hacen referencia a personas. Y yo además de personas digo a ideas, a proyectos, a políticas. Le pongo el no, el lento. Y no hablan de izquierda o derecha. Porque la situación de tema es esta. Es un estado de sesión. Y se le da la palabra en el trabajo, ¿viste? De menos dificil a la gente o no hay salida. Porque la rebeldía tiene que tener una causa. A mí la rebeldía sin causa nunca me ha abrazado. Simplemente un grito estéril que uno entiende. Pero que no va a ningún sitio. Ahora bien, todos estos colectivos. ¿Podrían lanzarse esas líneas unos y otros? Tejer una malla. Que pudiera algún día... Permitidme que diera un ejemplo muy tonto. Una vez se me ocurrió mi misquedonida y no tuvo éxito aquello. Que algún día, por ejemplo, cada día aparezca más gente con una determinada chaqueta. De tal cosa. En la calle. En el balcón. Una marea de brazo arriba. A ver qué policía deprime eso. Yo creo que tenemos que traer aquí al gran maja de la calle. Aprendamos de la calle. Aprendamos de esa ola de posición. De salir a la calle llenándola constantemente. Como una gota. Pero con unas ideas. Porque ¿quién pone en marcha eso? Nosotros. Si nos autoconvocamos. Yo no creo que nadie pueda convocar. Nadie personalmente. Y cuidado. Que en España hay gente que puede convocar. Me pasa que algunos por edad. Me estoy refiriendo a un ilustre gloria del pensamiento de izquierdas, de español, de abogación. De otros cuantos más. Pero hay miles de personas que son conocidas. Pero lo importante es que se pongan desde abajo. ¿Con qué ideas? Pues los movimientos necesitan ideas. Necesitan ideas pocas, interesantes y que sean mundos llenos de vida y de sugerencia. Las ideas no son como una planta que solamente da una flor. Las ideas se formulan con una palabra. Pero cuando uno se acerca a examinarlas. El pieza da se cuenta que hay en un mundo. Por ejemplo. Yo sugiero cinco. Primera idea. Justicia. Esa palabra izquierda, derecha, todos dicen que la aceptan. Claro, la palabra de justicia, hablo de justicia social. Hablo de justicia en los tribunales. Hablo de justicia conmutativa. De dar a cada uno lo suyo. De dar al hombre y a la mujer ambos lo mismo. La palabra justicia. Pero no tiene más palabras. En la izquierda hemos sido auténticamente personas que hemos hecho a ochos inmensos que nadie debe. ¡No, no! Palabras formuladas con un contenido que es un universo central. Justicia, democracia, amor. Que si la democracia no hace falta en nuestro país, pues no sé que venga y lo vea. Porque esto no es democracia. Para empezar, no es democracia en la cual los medios de comunicación, en su inmensa mayoría, están sustraídos, están adaptados y dominados por el sistema capitalista. ¿Están las cosas claras? Es más, he tenido la información, ya que dije una grabación para una televisión, me preguntaron, te he estado en una hora, me respondo a me cabrón, te dije las cosas muy seren, muy tranquilos, ya me me informaron y me la ponen. ¿Por qué estamos presas? Democracia significa medio de comunicación, democrático, significa otra ley electoral. Significa la democracia no solamente una maquinaria de funcionamiento. La democracia es un convencimiento, es una actitud, es un método, es un camino, es una meta. La tercera, ética cívica. Y así que hace falta en este tres. Ética cívica. Yo no hablo de la ética que algunos, algunas organizaciones milenarias, sitúan la ética como una relación entre dos personas o una persona y los demás. Hemos hablado antes con el presidente, tenor de un libro que ha publicado sobre eso. Yo hablo de la ética pública, definiéndome a lo que el profesor Fernández Buey plantea, que la política es la ética del colectivo. La ética como virtud de cívica. La ética como guía del ciudadano y de la ciudadana. Palabra hermosa. ¿Por qué? Eso significa el trabajador. Eso significa, ciudadano, que es la palabra nuestra, en esta operación. Ciudadanos y ciudadanos. Sujetos de derechos y sujetos de deberes. La cuarta, cultura. Esto sí que no se puede abandonar. No se puede hacer nada sin el pensamiento, sin la reflexión, sin la cultura. Y ojo porque algunas veces desde nuestras filas viene la queja de alguien que dice Si yo quiero ir a la universidad, ¿acaso fue a la universidad de Orles y Pablo? ¿Acaso fue a la universidad de Orles y Pablo? ¿Acaso fue a la universidad de Orles y Pablo? ¿Qué es eso de que he nacido en la universidad? Pero si tú tendrás curiosidad como militante para ver este mundo vivo, pues que ya no tienes curiosidad. Eso es cultura. ¿Cuáles son los problemas de mi entorno? Eso es cultura. Y obviamente en la universidad, en el instituto y en las cosas primarias. ¡Cultura! La cultura, yo voy a utilizar un texto que utilizo mucho, que me impresionó cuando yo estudiaba la historia de Martinón. Era Chávez, no, el azar y la necesidad. Venía a decir aquel hombre que el ser humano es consecuencia de algo del azar y que no tiene más sentido que dirigir sus pasos hacia la igualdad a través de la ética del conocimiento. Tenemos aquí una maravilla de pensamiento, capacidad para investigar, para saber y para vivir, para poder vivir en esa nueva fase que alguien ya de mi fila política llamó la auténtica historia de la humanidad. Y para lo último, recuperar su veterinario. Vamos. Si a mí me dicen que la Unión Europea actual camina hacia una unidad política, yo puedo pensar, bueno, si hay en su día un Estado europeo que pueda hacer lo que el Estado español debiera hacer, que coge el presupuesto y destina cantidades de un sitio a otro, de distribuir el presupuesto, si hay un Estado europeo que logra una convergencia económica y social, si hay un Estado europeo que tiene una misma economía o las jordinas, pues no estaría mal. Si hay un Estado europeo con política propia, política exterior, y no en la calle de Estados Unidos, pues está bien. Pero los vientos que corren no es por eso. Los vientos que corren es precisamente en contra de la unidad europea. Cuando Maastricht, los divinos de Maastricht, escribieron a veces hasta libros, y dijeron, es una pena que en Maastricht solamente se haya llegado a la idea de la Unión Monetaria. Porque la Unión Política se ha quedado, no es donde vamos a votar que sí. Una estupidez que vota cualquier. Porque sin unidad política no hay un gobierno, si hay un gobierno, pero es un gobierno de la zona. El gobierno del capital. Y el capital no quiere que haya un gobierno, sino que haya un gobierno sus distintos capatazes, distintos gobiernos. No está de acuerdo con que haya la idea de un Estado europeo que en determinado momento podría estar gobernado por su izquierda.